Así que el salón de bodas estaba lleno de gente. Lamento interrumpirte, Rabí, pero quisiera pedirte un gran favor. Tengo un sirviente en mi casa. Bueno, más parece un hijo que un sirviente. Está muy grave, agonizante, creo. ¿Quieres pedirme que vaya a tu casa? No, no merezco que tú entres bajo mi techo. Sé que sí. Si tú así lo quieres, mi sirviente sanará. No necesito verlo. Lo sé. Soy un hombre subordinado, pero también tengo autoridad sobre un centenar de soldados. Y si digo a uno de ellos, haz esto, sé que lo hará. Y si digo a otro, ve allá, sé que él irá. Así que es suficiente que tú lo ordenes y ello estará. ¿Oíste a este hombre? Nada vez he encontrado tal fe en el pueblo de Israel. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Pero sabemos que somos el pueblo elegido. ¿Cómo puede merecer más un pagado que un hijo de Israel? Todo el mundo, todo el mundo es bienvenido a la mesa de mi padre. Ricos, pobres, amos, siervos, hijos de Abraham y de Pagano. ¡Este escucha! Ya puedes regresar a casa. Marco está bien. Tu sirviente está curado. ¿Qué? Ven, vamos. ¡Ello mismo lo pide! ¡Está curado! ¡Ven, vamos! ¡Anda, vamos a casa! ¿Qué esperas? ¡Anda, vamos a casa! CC por Antarctica Films Argentina